Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. La misericordia de Kerem Bursin, quien estuvo con Melisa D'Ongel durante su periodo pesado, una vez más la asombró. La joven actriz Melisa D'Ongel fue invitada de un programa de YouTube recientemente. A D'Ongel, quien está frecuentemente en la agenda de la revista con la estética que ha tenido y el cambio de rostro, le hicieron una pregunta sobre Kerem Bursin, una de sus ex coprotagonistas. Lo que dijo Melisa D'Ongel sobre Kerem Bursin nos conmovió. D'Ongel, que comenzó su carrera como actor invitado en la serie de televisión Arca Sokaklar en 2016, atrajo la atención con su personaje en la serie de televisión Bisingi Kaya. En la que Hazal Kaya y Burak Deniz compartieron los papeles principales. Luego lo vimos en muchas producciones como Sen Salkapm, Sadakatsis, Askman Pkintikam, Kusursus Kiraq. Por último, Melisa D'Ongel, quien apareció en la pantalla como Mía de Luna en la serie de televisión Bárbaro Saireddin, Sultan Ferman, a menudo sale a relucir con su vida amorosa. Si recuerdan, fueron muchos los nombres que le atribuimos al amor cuando lo vimos con diferentes nombres y no dimos explicación. Estos se habían continuado desde actores y cantantes famosos hasta personas de su propio círculo. Melisa D'Ongel explicó todo lo curioso. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Seguimos publicando las noticias más precisas para ti lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. Se conoció que la bella actriz, quien desde hace un tiempo estuvo involucrada en rumores de amor con Kerem Bursin, tenía constante tensión con Ander Chell. Pero el tema que más marcó la revista fue el amor de D'Ongel y el famoso rapero Cefo. Aunque la dupla no compartió juntos, no dudaron en compartir sus poses con nosotros desde el mismo lugar. Más tarde fueron vistos sentados uno al lado del otro en un partido de baloncesto. Sin embargo, según los rumores de la prensa sensacionalista, el padre de Cefo no aprobaba su relación con Melisa D'Ongel y la pareja se separó. Las declaraciones que hizo el famoso actor en el programa de YouTube en el que participó recientemente se convirtieron en la agenda. D'Ongel habló tanto de su estética como de su ex coprotagonista Kerem Bursin. Al explicar que fue abusada por su propio padre el año pasado, Melisa D'Ongel afirmó que había recibido apoyo psicológico durante años sobre este tema. Al mismo tiempo, manifestó que está en juicio por la custodia de su padre, y su hermano de 17 años en prisión. En este proceso, se lanzó el hashtag Almohadilla Yalens de Gil sin Melisa D'Ongel en las redes sociales, y Kerem Bursin fue uno de los nombres que apoyaron este hashtag. Kerem Bursin y Melisa D'Ongel fueron coprotagonistas de la serie de televisión Sensei Cap, aunque no eran parejas. D'Ongel explicó también cuánto apoyo Kerem Bursin ha podido mantenerse durante este difícil proceso, que nos dejó a todos asombrados por el famoso actor una vez más. D'Ongel, quien dijo que Kerem Bursin siempre estuvo a su lado en la lucha que libró solo, y que actuó como un hermano mayor tanto para él como para su hermana, nos conmovió a todos. Tuve algunos casos con mi hermana. Todo el mundo lo ha visto en línea. El nombre que estuvo conmigo en ese momento, y fue un hermano para mí y no nos escatimó su apoyo, que estuvo con nosotros cada minuto. Era mi hermano, y también mi coprotagonista. La adoro. Después de estas declaraciones, una vez más admiramos la misericordia de Kerem Bursin, por supuesto, él mismo. También está entre las informaciones que la bella actriz no acepta preguntas sobre Ander Chell. Se sabe que el dúo se peleó varias veces en el plató por fumar. El uso de la caravana de Ande por parte de Melissa provocó una pequeña crisis en el plató. Parece que la tensión en ese momento aún continúa. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.